Tien veces seis, tien veces seis, seiscientos sesenta y seis La marca de la bestia es, seiscientos sesenta y seis Este número de hombre es Todo el que no acepte a Cristo, la marca de la bestia el pobre llevará Que seguirá su camino, que solo se condenará Estará su alma en el juego, y el diablo la atormentará Lo marcará, por su incredulidad Por seguir la maldad, su alma se perderá Jesús te puede salvar, en el rapto te quiere llevar Con él nunca morirás, vida eterna con Cristo tendrás ¡Aleluya! ¿Quién vive? Cristo Santo Señor Cristo 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 ¡Gracias! ¡Ay, así llorarás! ¡Ay, así sufrirás! ¡Ay, así llorarás! Después de que vuelva Cristo, vendrá una tribulación Y entonces el Anticristo corren a nuestra nación Quitaron las escrituras que Cristo nos heredó En Apocalipsis 13 esta seña nos dejó En la frente pondrán ese sedio bestial Con la mano derecha Sin poder reclamar Para que puedas vender Para que puedas comprar Lo que vayas a necesitar Así te puedes marcar Tires veces seis Tires veces seis Seiscientos sesenta y seis La marca de la bestia es Seiscientos sesenta y seis Este número de hombres Este número de hombres Es... ¡Ay, así gritarás! ¡Ay, así llorarás! ¡Ay, así sufrirás! ¡Ay, así llorarás! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Amén! Cate急irá Cateaz 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 Fora Deol Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.